Aquí en la ciudad de Maroclata, un hombre, nacido en Malcarce, provincia de Buenos Aires, la escribe en el despacho de bebidas y almacén de Ramos General Selgaucho, año 1956. Un hombre de contextura, pero, metizón, pero de contextura grande. Un hombre que fue boxeador, lustra, bota, ¿qué no hizo? Albañil. Y es un gran ahora, es un gran poeta. El autor de un best-seller del control argentino, pero fue Angélica, don Roberto Cambarín. Así que, vamos a cantar con los puntos. Angélica, cuando toque el hombro, me vuelve a la memoria. Angélica, cuando toque el hombro, me vuelve a la memoria. Temblando, mi corazón en sus garras sangró, y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus garras sangró, y no le tuviste lástima. Mi corazón en sus garras sangró, y no le tuviste lástima, no le tuviste lástima, no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus garras sangró, y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus garras sangró, y no le tuviste lástima. Como la tímida flor en sus pieles, ni fría por lágrimas. No olvidaré cuantos años por vos de mí, y tu clave el bajo no sabemos de rober. Mis brazos, fueron cubrido tu vuelo la luz, de la luna entre los árabos. Mis brazos, fueron cubrido tu vuelo la luz, de la luna entre los árabos.